Fueron desalojados por parte del gobierno distrital las personas que en días anteriores talaron de manera indiscriminada árboles plantados en un terreno de alto riesgo con el fin de invadirlo. Hasta este sitio y después del llamado de la comunidad hizo presencia el secretario de gobierno Leonardo Gómez junto a la Policía Nacional. Como es nuestro deber como autoridad distrital hemos estado haciendo la recuperación de los diferentes predios que están siendo ocupados de manera ilegítima. En estos momentos estamos en esta ubicación en el barrio El Paraíso recuperando con la Fuerza Pública, Policía Nacional pero sobre todo siendo testigos de un completo arboricidio que fue lo que sucedió aquí. Se presentó una deforestación de todo lo que es la capa vegetal que estaba sobre este terreno poniendo en riesgo las personas y las habitaciones o casas que están en la parte posterior. El llamado del secretario es para que las personas tengan cordura frente a estos hechos y respeten la vida de las personas que ponen en riesgo trayendo a la memoria lo ocurrido en Altos de Bellavista donde fallecieron nueve personas por un deslizamiento de tierra. Recordemos todavía tenemos vivos esas imágenes lamentables de hace casi dos años en Altos de Bellavista donde se presentó esta tragedia nueve personas muertas. Es el llamado a la cordura, a la responsabilidad. No podemos seguir tolerando esto y desde la autoridad vamos a seguir haciendo el control debido. En el lugar también hizo presencia el coordinador del Consejo Municipal del Riesgo, Roberto Bernal quien realizó el llamado de atención para que no invadan estas zonas peligrosas. Dejen de hacer estas prácticas de invadir zonas que son propensas a deslizamientos. Podemos ver aquí que tenemos un talud de una pendiente bastante fuerte, aproximadamente el 80%. Esos taludes que son fuertes son fácilmente afectados por las aguas y después para producir deslizamientos. El secretario de Gobierno aseguró que se judicializarán a quienes son responsables de este hecho y se adelantará junto a la Secretaría de Medio Ambiente una campaña para la reforestación de este terreno.